Yo tengo algo que confesarte Por fin yo me atrevo a decir Yo quiero que vivas conmigo Yo quiero amanecer contigo No puedo ni quiero pasar un momento sin ti Estoy escribiendo una carta Con letras de mi corazón Yo quiero que vivas conmigo Yo quiero amanecer contigo Y no aguantaría que vivas un día sin mí Te necesito mi amor Yo soy como un pájaro herido Panoma buscando su nido Soñando algún día encontrar Poder llegar Te necesito mi amor Te juro que llevo por siempre Tu imagen grabado en la mente Yo quiero mil noches gozar contigo Yo tengo algo que confesarte Por fin yo me atrevo a decir Yo quiero que vivas conmigo Yo quiero amanecer contigo No puedo ni quiero pasar un momento sin ti No puedo tirar contigo Gracias por ver Te necesito mi amor, yo soy como un pájaro herido, paloma buscando su nido, soñando algún día encontrar, poder llegar. Te necesito mi amor, te juro que llevo por siempre, tu imagen grabado en la mente, yo quiero mil noches gozar contigo. Estoy escribiendo una carta, con letras de mi corazón, yo quiero que vivas conmigo, yo quiero amanecer contigo, no aguantaría que vivas un día sin mí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!